hola cómo están bienvenidos nuevamente a mi canal gracias por estar aquí hoy vamos a hacer un vídeo dedicado y agradeciendo pues porque la verdad creo que mi única manera de agradecer no 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 es cierto no es la única manera de agradecer pero la mejor manera de agradecer a las personas que me apoyan y que de repente me regalan cositas de que sabes que no uso esta brocha tente la regalo esto siempre un vídeo con estos productos pues porque va la dedicatoria y está como en el récord no de que toda la gente que me ha ayudado a crecer y a mejorar y a todo este vídeo ha dedicado a ari sánchez ari ya la he mencionado en muchos vídeos dios de alguna manera siempre ilumina su corazón ella vive ahorita en arizona entonces cada que viene a monterrey me trae cositas ya sea muestras de productos ya sea productos completos que ella compra cosas que ella no use etcétera me regala cositas el punto es de que crea bastante en mi trabajo le gusta mucho mi trabajo y pues básicamente me quiere ver triunfar entonces este vídeo es de las cositas que me regaló ari nuevamente otra vez me regalaron cosas muchas gracias en verdad porque dios ilumina su corazón de alguna extraña manera y no solamente sari son muchas personas pero el día de hoy es ella traigo los ojos bien hinchados hoy dan algo que utilicé y es porque ya traigo mi base corrector y cejas es este primer de tar que se llama base tape es este aquí es un primer humectante huele bien rico como a como protector solar como tipo coquito y algo así huele súper rico y este me lo puse antes de ponerme mi base después de esto para vernos como que un poquito más en forma voy a utilizar este bronzer de nars y está súper bonito este bronzer porque está ahí mini es como un travel size y trae un espejito y bueno voy a aplicar un poquito de bronzer porque pues ni al caso que nada más les está enseñando las cosas no de una vez menos aplicó y así ya nos vemos con un poquito más de dimensión en el rostro no hay una mosca volando por aquí después voy a utilizar estas sombras que también son de tar que se llama rain forest of the sea y es el volumen 3 la neta están súper bonitas ahora es este aquí que está súper cute y por dentro trae su plástico trae un espejo muy grande y son colores como champancitos no no está tan dorada la cosa pero son shimmersitos todos si acaso nada más este aquí es el que es como un poquito más mate pero todos son como shimmersitos lo que vi es que la cajita trae como un instructivo de cómo realizar unos looks y por éste no es el mismo entonces voy a hacer este look de aquí arriba voy a utilizar los tonos o sea que dice pues para crear un look con esto no aprovechando que la tenemos aquí dice que con una brochita para difuminar voy a utilizar la sombra compas en todo el párpado hasta el huesito de mi cepa compas es esta de aquí que es como un doradito un acarado dejan como un brito bien cute los voy a acercar oigan dejan como un brito muy sutil muy suave que te puede ayudar yo creo que para cuando te quieres convertir en este como bronzitores tipo los looks de annazarelli y esos pues voy a aplicar escape que es esta de aquí que es como un poquito más clarita y como se me figura como si fuera más rosita dice que lo aplique en la primer parte de mí de mi párpado o en la esquina interna con una brochita pero la verdad es que lo voy a tomar con mi dedito para que resalte más después voy a tomar llevo o lluvio o no sé cómo se pronuncie que es este aquí que es como más bronce y y ese lo voy a aplicar de la esquina externa hacia adentro estamos haciendo como un tipo gradiente ya después dice que aplique tiki en todo mi párpado móvil con una brocha limpia para como mezclar todas las sombras tiki es esta que es la que es un poquito más mate cita tiene como un ligero brillito pero no es tan brillosa como todas las demás muy natural la cosa así me gusta y aparte ari me regaló estas pestañas de lily lashes es el modelo gaia son estas de aquí la verdad como traigo mis ojitos un poco hinchados e irritados porque no he dormido bien para empezar y en segundo hace ratito me estaba poniendo aquí un aceitito humectante antes de ponerme mi base y el primer y todo y me cayó en los ojos entonces los trago como muy sensibles no hoy no quiero aplicar pestañas entonces lo que voy a hacer nada más es enchinar y maquillar las mías naturales estas las uso en el próximo video para no ponerme tanta cosa en los ojos traigo tan hinchados los ojos que me estoy manchando un chorro de rímel dios me bendijo de alguna manera que no me salen ojeras tan moradas o tan oscuras pero se me hinchan mucho los ojos entonces si me desvelo o si traigo alguna irritación o si lloro o no sé si estoy cansada se me hinchan los ojos ahorita los traigo muy muy hinchados voy a tomar de las mismas sombritas para aplicar un poco de iluminador porque no me ha aplicado y voy a tomar un poquito de este que se llama treasure que es como la más blanquita o más macaradita y con esa voy a aplicar un poquito de iluminador y por último por último tengo otro producto de Tarte que ya es el último de la bolsita ni siquiera se conocía ese nombre Tarteist se supone que es como un labial porque no dice gloss dice lip paint que se llama insta famous que me dijo Ari que lo compró especialmente pues porque y la desopada lo saquei está súper cute oigan o sea brilla súper bonito ni lo van a alcanzar a ver porque es un glossesito aparte huele delicioso como a vainilla es un glosecito pero aparte trae como glittercitos celestes y rosas y morados está súper bonito yo voy a delinear un poquito mis labios y solo voy a aplicar gloss aplique un poquito de delineador de labios y este huele no sabe lo delicioso que huele pues nada este video es meramente para agradecer en esta ocasión a Ari pero también a todas las personas que me apoyan y me mandan si no son sus buenas vibras me apoyan con compartir mis videos con darme likes con darme producto que no utilizan incluso si se sacan algo en una rifa me etiquetan de que participan en este giveaway hay muchas 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 personas que me apoyan bastante y no saben realmente se los agradezco infinitamente siempre están de que presentes y no es como que ay si x etiquetame no o sea todo se toma en cuenta y la verdad se aprecia demasiado todo ese esfuerzo y como que las buenas vibras y los buenos deseos y que bueno que les guste mi trabajo en verdad es neta está muy cool muchas gracias espero que les haya gustado este video no olviden darle un like una manita arriba y seguirme en todas mis redes sociales como Liz Guajardo en mi way Liz Guajardo Moa en Facebook, Instagram, Twitter y en mi canal de Youtube nos vemos en la próxima bye bye